Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la diferencia entre feudal y clan. En el video anterior vimos cómo pasar desde tribal a clan o desde tribal a feudal. Básicamente los feudales son los europeos, occidentales, y los clanes los representa con los musulmanes. Pero nada impide que una vez que seamos clan musulman pasemos a cristiano o viceversa. Clan y feudal funcionan igual en todo con la excepción del tributo, es decir, de lo que pagan nuestros vasallos en levas y oro. Es diferente en cada uno, en feudal está basado en los contratos que tenemos con nuestros vasallos, y en el clan está basado en la opinión que tiene el vasallo de nosotros. No es lo mismo que cuando éramos tribales. Cuando éramos tribales recordemos que lo importante era el prestigio. Acá es la opinión, es decir, este numerito que aparece acá, que no es exactamente lo mismo que prestigio. Así que vamos a ver en detalle cuántas levas paga feudal en base al contrato, y cuánto paga un clan en base a la opinión que tienen sobre nosotros. Como les decía, la diferencia entre feudal y clan es el contrato feudal, que es, y apretan F2 y cliquean la paletita de vasallos, van a ver todos los vasallos, y acá abajo es el botón de contrato feudal. El contrato feudal es esto que está acá, que tiene un montón de condiciones, por ejemplo si queremos permitirle que declara en guerra, si pueden ser parte del consejo, si tenemos prohibido revocarles el título, o diferentes cosas. Y arriba es la contribución de impuestos y de vasallos. Cuando más a la derecha más impuestos, cuando más a la izquierda menos impuestos. Y lo mismo con las levas. Por la duración de la vida de cada uno de nuestros vasallos, podemos cambiar el contrato una sola vez, y si tenemos un gancho, un hook, podemos hacerle dos modificaciones. Por ejemplo, le subimos los impuestos y las levas, le permitimos declarar guerras, y usamos el gancho. Entonces son dos cosas a favor y dos cosas en contra, y no incurrimos en tiranía. Si le damos una sola cosa, siempre tenemos que darle algo bueno y algo malo, para que estemos en positivo y no incurramos en tiranía. Un detalle a tener en cuenta. En el caso normal, las levas son el 25%, pero acá dice 12.5%. ¿Qué significa esto? Que este vasallo no es de Jure nuestro. Es decir, es de facto nuestro vasallo, pero no de Jure. Por ejemplo, nosotros tenemos una provincia en Francia, pero el reino y el ducado pertenecen a un duque francés, por lo tanto no es vasallo nuestro, o por ejemplo es un rey de Suecia, y nosotros no tenemos el imperio de Escandinavia, por lo tanto no somos su líder de Jure, somos su líder de facto, y entonces nos va a recortar enormemente los ingresos. Como veíamos en la tabla de contrato, hay cinco diferentes niveles. En cuanto a impuestos, 10%, re poquito, es en la situación normal. Si se los bajamos un punto, es 2.5%, o sea, no nos pagan prácticamente nada, y cero con excepción. Y para arriba, con el primer nivel, se lo subimos al 15%, del 10 al 15, y el segundo nivel sube bastante, 25. O sea, al primero le sube un 5, y al segundo aumento un 10% arriba, o sea que 25, aumenta bastante. Y las levas, parecido, 25% nos pagan en una situación normal, más o menos bien. Si le hacemos un descuento, levas 10% o levas nada. Y para el otro lado, pasamos de levas de 25 a 35, y en el máximo, levas del 50%. Bastante bien la mitad de su ejército en levas, no los está pasando. Esto es en cuanto al contrato feudal. En cuanto al clan, por defecto, como ven, no tienen contrato feudal, y por defecto, en lugar de 10% de impuestos y 25% de levas, van a pagar 15 de impuestos y 30 de levas. Es decir, 5% en cada una de las áreas, por defecto. Pero a su vez, es modificado por la opinión que tiene el vasallo sobre nosotros. Por cada punto de opinión positiva que tenga, hasta llegar a 100, llegando a 100, le sumaría un 10% de impuestos y un 30% de levas. Es decir, que si el básico de levas es 30, con un 100% de opinión, llegaríamos a 60% de levas, que es un poquito más que en feudal, que en feudal llegamos a 50. Y en impuestos, pasamos del 15 al 25. Y de la misma forma, si tienen opinión negativa, empiezan a pagar menos impuestos y menos levas, pero es mucho más pronunciado. Es decir, que tenemos que llegar a más 100% para obtener todo el beneficio, pero con solo menos 50% de opinión negativa, ya no nos pagan prácticamente nada. Y en clan tiene una particularidad, que si vamos subiendo la autoridad de clan, obviamente van a empezar a tener una opinión más negativa que nosotros, igual que cuando somos vasallos y subimos la autoridad del gobierno, pero nos van a aumentar el mínimo de impuestos y de levas que nos van a pagar. Es decir, por más que nos odien, si estamos en nivel 4, algo nos va a pagar, y lo que nos va a pagar es lo siguiente. Con el nivel más bajo, nos pagan 0 y 0, pero en el nivel más alto, nos van a pagar 10% más de impuestos y 25% más de levas. Entonces, recapitulando como clan. Por defecto, situación normal, nos pagan 15% de impuestos y 30% de levas. Si tienen total simpatía, es decir, 100% de opinión positiva, se le suma 10, con lo cual llegaríamos a 25. Y con 10 más, llegamos a 35, en el caso de que lleguemos a nivel 4 de la autoridad en el clan. Por otro lado, que esto va a llegar un poquito bastante, en levas, nos pagan de entrada 30%, pero con un 100% de opinión positiva, llegamos al 60, que puede ser bastante rápido, y 85, una bestialidad. Si llegamos a nivel 4, prácticamente nos están dando todo ese ejército que da bajo nuestro control. Y en el caso de los vasallos, en el caso óptimo, perdón, de feudal, nos pagarían un 25% de impuestos y un 50% de levas, es decir, bastante menos. Y muy bien, eso es en la teoría, pero en la práctica, llegar al nivel 4 es prácticamente al final del juego, y la opinión del más 100% puede ser bastante difícil de conseguir, y las sucesiones son más complicadas en el tema de los clanes. Los gobiernos feudales tienden a ser más estables, y sobre que tienen un poquito de opinión negativa, las penalidades son enormes en cuanto a clanes, es decir, que el feudal nos daría un poquito más de estabilidad, pero la verdad que las contribuciones como feudales son realmente miserables, aunque bueno, cuando ya tienen un imperio demasiado grande, lo que más importa es la estabilidad, así que hay que probar y bueno, jugar, así que espero abajo en los comentarios a ver cómo les ha ido jugando con clans, sobre todo, que no tengo mucha experiencia, soy más bien feudal, y bueno, lo que dicen también de los clanes es que normalmente como juegan con feudales tienen muchas esposas y se complica un poco la sucesión también, pero bueno, nada implica que empiecen como clan y pasen a cristiano. Un abrazo y que sigan muy bien. Chau, chau.